Para lograr los resultados que espera dentro de su operación y respaldar su negocio, necesitará las mejores herramientas de hardware y, por supuesto, excelentes consumibles. Hola, soy Daniel Vargas, gerente de producto para el área de consumibles de impresión de Zebra Technologies, y hoy les quiero contar por qué Polypro es la mejor alternativa para su negocio. Para imprimir todos los códigos de barra que su empresa necesita, usted deberá utilizar un consumible de muy alta calidad que esté a la par de unas excelentes impresoras, como el Polypro, una etiqueta diseñada para resistir altas temperaturas, bajas temperaturas, manipulación, contacto con químicos y una vida bastante larga, lo cual le permitirá identificar sus productos durante mucho tiempo. Vamos a realizar dos demostraciones. Primero, vamos a demostrar cómo la etiqueta Polypro puede resistir bajas temperaturas. Vamos a imprimir una etiqueta y la vamos a pegar en nuestra placa metálica. Como pueden ver, nuestra etiqueta sigue adherida y la impresión sigue intacta, representando la alta calidad del material que usted necesita. Ahora, para nuestro segundo experimento, vamos a utilizar una etiqueta Polypro 3000T que vamos a adherir a una superficie que puede representar cualquier artículo de su compañía. Sobre esta misma placa y para demostrar la durabilidad de nuestro consumible, vamos a adherir una etiqueta genérica. Voy a aplicar ahora alcohol al 96% para demostrarles la resistencia y durabilidad de nuestro material comparado con un producto genérico. Como pueden ver, la etiqueta de polipropileno resistió nuestras pruebas. Vimos que una etiqueta genérica se deshizo al contacto con el alcohol, mientras que nuestra Polypro 3000T pudo resistirlo completamente. Está hecha para adherirse a diferentes materiales como vidrios y metales y adicionalmente ajustarse a cualquier tipo de superficie. Diseñada para aplicaciones en el mercado de transporte y logística, manufactura de alimentos, salud, laboratorios y demás. Reúna las mejores herramientas para que usted, su comercio y sus colaboradores puedan trabajar de la manera más óptima y eficaz. Porque Zebra tiene la solución.